Hola que tal amigos como están ustedes gracias por su sintonía espero que estén pasando excelente día esto es uno de los vídeos que usted no se quiere perder que es hasta el final vamos a hablar de la reserva federal lo que acaba de suceder en el día de ayer el aumento de la tasa de interés aquí en los eeuu hablaremos también sobre la legislación de los republicanos vamos a traer la aclaración bien detallada porque sé que muchas personas no entendieron y hablaremos de esta legislación para quitar los taxes federales presentada por los republicanos presta atención a este vídeo gracias nuevamente amigos no olvides suscribirse regálame un like se encuentra valor suscríbase al canal luna sea nuestra familia ayúdanos llegar a 300 mil seguidores no estamos lejos cuando lleguemos ahí vamos a hacer otro sorteo en el canal de 500 dólares gracias nuevamente a todos ustedes que están interesados en general dinero en la bolsa de valores les recomiendo el curso de eduardo reyes inversiones en general ahí en la descripción del vídeo puede ir a la página inversiones en general punto com puede hablar con los estudiantes hacer pregunta y ver los testimonios se los recomiendo todo amigos empezamos hablando de la reserva federal lo que acaba de suceder en el día de ayer han aumentado la tasa de interés 25 puntos básicos ya como habíamos nosotros anunciado la semana pasada y esto impactó positivamente a la bolsa de valores se dispararon la mayoría de las compañías en el día de ayer en el día de hoy porque fue una noticia positiva y era de esperar ahora la reserva federal nuevamente va a aumentar la tasa de interés próximamente el 22 de marzo y ellos van a aumentar la tasa de interés nuevamente dos veces más antes de pausar vamos a hablar también de la fase por la que tiene que pasar la reserva federal para que todos ustedes entiendan cómo esto funciona y cuando ellos paran de aumentar la tasa de interés y también van a bajar lo que es la tasa de interés no solamente pausar sino empezar a bajar las amigos míos la primera fase es bajar el aumento ellos estuvieron por tres reuniones consecutivas aumentando la tasa de interés a 75 puntos básicos después la bajaron a 50 puntos básicos esta es la primera fase ahora nos encontramos en la primera fase todavía pero vamos a entrar ya próximamente después del 22 de marzo se espera que una vez más la aumenten la tasa de interés y que automáticamente entremos en la segunda fase que es cuando ellos paran de aumentar la tasa de interés la tercera fase sería ellos empiezan a poner todos los números juntos para empezar a bajar la tasa de interés y también prender las máquinas imprimir dinero nuevamente denme su opinión con respecto a eso amigos se lo voy a agradecer yo sé que muchos de ustedes han hecho preguntas con respecto a la inflación lo que está pasando la tasa de desempleo se mantiene todavía 3.5 y el presidente de la reserva federal fue bien claro que aunque tengamos nosotros en estos momentos una fuerza laboral bastante fuerte todavía podríamos ver próximamente en el futuro cercano una recesión leve pero que ellos quieren evitar que eso suceda y él respondió cuando le preguntaron cuándo van a empezar a bajar la tasa de interés él dijo por y primero tenemos que asegurarnos de que no nos llegue una recesión severa aquí en los eeuu amigos míos muchos de ustedes se quedaron confundidos no entendieron sobre el proyecto de ley que se presentó en la cámara de representantes que se llama de for tax a esta ley eliminará los taxes federales por supuesto si para la pasa las votaciones y llega al escritorio del presidente y él lo firma ahora vamos a hablar de lo que él dijo el presidente bayern con respecto a esto esto también quita los taxes federales del seguro social del medicare lo quieren sustituir ellos quieren cambiar esto el aire es dejaría de existir el aire es y entonces ellos lo cambiarían por un aumento en todos los artículos que usted compra todas sus compras a nivel nacional usted tendría que pagar alrededor del 23% dicen ellos pero no va a ser alrededor del 30% lo que usted terminaría pagando por cada artículo que usted compre me gustaría que usted me dé su opinión que usted cree sobre esta legislación que han puesto los republicanos que ya presentaron en el piso en el capitolio en la cámara baja en esta legislación presentada por los republicanos ellos dicen que esto promovería libertad promovería también oportunidades económicas acabando con los taxes federales y esto sería manejado a nivel estatal es decir prácticamente la irs dejaría de existir por favor deme su opinión porque en los comentarios del último vídeo que hablamos sobre es sobre esto muchísimas personas estaban de acuerdo con pagar extra alrededor del 30% en cada artículo que compra muchos de ustedes prefieren quedarse pagando taxes federales me gustaría saber que usted tiene que decir sobre eso ellos dicen que estos taxes federales están destruyendo a las familias aumenta la tasa de desempleo impacta los trabajadores de bajos recursos están diciendo ellos en esta legislación los negocios que se rehúsen a cumplir podrían ellos recibir una multa es decir los negocios tienen que reportar al estado sobre las compras que recibieron por su servicio y también por sus productos tienen que ellos reportar esto al estado porque sería manejado a nivel estatal ahora si no lo hacen recibirían multas y ellos van a ser compensado por el estado un 0.2 por ciento por este trabajo que van a hacer ellos de reportar estas ventas amigos míos algunos congresistas apoyan esta legislación pero los demócratas están en contra de esta legislación los republicanos presentaron esta propuesta y el presidente bayern vino con declaraciones y él dijo que esto no lo va a firmar este 30 por ciento de los taxes serían controlados por los estados por arriba de los taxes que ya usted paga ahora en su estado hay varios estados a nivel nacional donde se pagan taxes estatales esto no tiene nada que ver con los taxes estatales que ya usted paga es decir esto es una ley que vendría en vigor si es que pasa las votaciones y se hace ley esto sería algo adicional de por lo que ya más de lo que usted está pagando es decir si usted está pagando un 7 por ciento ahora en su estado usted estaría pagando alrededor de un 30 por ciento que en total sería un promedio entre todo alrededor de un 40 por ciento que usted estaría pagando en total todos los años muchas personas dicen que esto no tiene sentido ellos dicen que este dinero que ellos recaudarán será suficiente para todos los programas que están en vigor en estos momentos incluyendo también el seguro social que yo sé que muchos de ustedes estaban haciendo preguntas con respecto a esto con esta propuesta cada familia que califique podría recibir un reembolso cada mes y será basado en el nivel de pobreza donde ellos vivan en la ciudad en su condado y que tenga también la cantidad de depende que tenga el aire es está diciendo que ellos están moviendo también para el próximo año para que las personas no tengan la obligación de este año como ya estaba esto pasado como ley ya es confirmado ellos están moviendo donde las personas tendrían que reportar la obligación de reportar si recibieron más de 600 dólares durante un año por un servicio o un producto eso está quitado del medio lo han movido ya está confirmado lo han movido hasta el próximo año espero que tenga eso bien claro de mi opinión con respecto a esta legislación para quitar los taxes federales y cambiarlos por taxes que dicen ellos que es el 23 por ciento pero en realidad es un 30 por ciento que usted estaría pagando por todo lo que usted compra ahora esto podría afectar dicen algunos congresistas demócratas mucho a las familias de bajos recursos de mi opinión gracias a todos ustedes que se conectan no olvide suscribirse y darle like al vídeo amigos y encontró valor gracias